Estamos hoy reunidos, toda la familia Lala, contentos de estar embarcando el camión que lleva y que completa los dos millones de litros donados hacia nuestros hermanos de fundación. Dos millones de litros para nuestra gente vulnerable. Es un orgullo participar en esta donación y ayudar a los que más lo necesitan. Darle gracias a Dios de esta oportunidad, de este trabajo, porque a través de él es donde mostramos el gran corazón que tiene el grupo Lala, sobre todo para apoyar a las familias más necesitadas. Trabajo especialmente para Lala Transportes, quienes hablo por todo el equipo, quienes nos sentimos muy orgullosos de haber brindado el apoyo a Fundación Lala para la entrega de 75 camiones a las familias más necesitadas de aquí de México a través del programa Trayectos de Esperanza. Es un gran orgullo para mí ser partícipe de una gran empresa como el Grupo Lala, preocupada no solo por el bienestar de sus colaboradores, sino de todo el país en general. Hay mucha gente todavía atrás de esto, de Cetilsa, del transporte, de nuestros operadores, que en la carretera viven muchos peligros, sin embargo, su trabajo es muy importante para toda la República Mexicana. Para mí es un orgullo llevar esta carga de Fundación Lala. Como está la situación, sí, para todos está muy bien que sí que donen este tráiler de leche. Para toda la gente que lo necesita. Me siento orgulloso de ser el corazón de Fundación Lala. Yo soy el corazón de Fundación Lala. Yo soy el corazón de Fundación Lala. Dos millones de litros donados.